Todos amigos, estamos en una transmisión más de la doctora Güera y vamos a agarrar aquí en Fraganti a nuestro doctorcito porque hoy ya se está riendo acá nuestro doctorcito. Pueden la cámara por favor para que nos salude. Hola, ¿cómo están? ¿Qué es usted doctor? Yo. De especialista. Ah, de especialista, primero médico, psiquiatra con subespecialidad en neuropsiquiatría. ¡Siquiatra y hoy es el día de los psiquiatras! ¡Muy bien, no más! ¡Muy bien, platícanos! ¿Qué hace un psiquiatra? ¿Vean los locos? No, la locura es un término que dejó de existir aproximadamente en 1850. Pero no me dejarás mentir que se sirve sano. Ah, se sirve sano, claro que sí. Antes era un término clínico. Ah, ¿sí? Existía el término de locura. Sin embargo, pues bueno, obviamente tiene un tinte muy despectivo hacia la gente que padece problemas mentales. Por lo tanto, se dejó de utilizar aproximadamente en esa época. El psiquiatra se dedica a ver los problemas mentales, es decir, las consecuencias cognitivas, emocionales y conductuales de los problemas químicos en el cerebro. A ver, un ejemplo, porque está medio revuelto ahí lo que nos dijo, doctor. Vamos a suponer, una persona está muy triste, se siente muy nerviosa, se siente ansiosa, no le ve el chiste de seguir viviendo, siente que no se puede concentrar, siente que se le va el apetito, no duerme bien, no descansa. Eso hace el constructo de la depresión. Pero la depresión tiene que ver con los químicos a nivel cerebral, es una enfermedad biológica. ¿Pero entonces nada más ven depresión? No, ese es uno de los elementos. Ah, una de las cosas, o sea, ven más cosas. Sí, claro. Bueno, la depresión es uno de los problemas más comunes, es uno de los problemas como más frecuentes en la población en general. Se dice que hasta el 35, 40% de la población en México padecen depresión. De eso a que se atiendan ya es otra cosa, pero esos son los que la padecen, ¿sí? El psiquiatra no solamente se enfoca en los trastornos del ánimo, es decir, la experiencia subjetiva de mis emociones, sino también en los trastornos del pensamiento, como pudieran ser esquizofrenia, los trastornos de la sensopercepción, como podrían ser psicosis, los trastornos de la cognición, como podría ser un episodio de demencia o una demencia como tal. Es decir, problemas en los que la persona no puede pensar correctamente, no puede sentir correctamente o su conducta genera problemas, ¿sí? ¿A qué le llamamos nosotros correcto lo que le funciona a la persona? Ah, y eso está muy interesante, porque luego tendemos a decir que la normalidad es la que uno personalmente tiene, pero hacia los demás también la intentamos aplicar. Y lo que nos estás diciendo es que es contrario, ¿no? Es la normalidad lo que nos mantiene felices, tranquilos, este, pues llevando nuestra cotidianeidad de manera adecuada, normal, ¿no? Que nos permita vivir en este mundo aquí en México, que por cierto ya nos circulan varios casos, ¿eh? Sí, efectivamente. Digamos que la normalidad es aquello que se repite más en la población. Ya. Eso es, digamos, a grandes rasgos la normalidad. Sin embargo, en la subjetividad, es decir, lo que importa para cada persona es lo que realmente analiza la psiquiatría, ¿sí? Que es lo que es importante para cada una de las personas y ver de qué manera le está impidiendo un funcionamiento adecuado en su vida cotidiana. No es lo mismo tristeza, sentirme triste, pero al rato lo controlo y ya me siento bueno, ¿qué ya? A sentirme triste. Esa tristeza no me permite relacionarme con mi familia, no me permite funcionar bien en el trabajo, no me permite mantener una relación de pareja estable. Es decir, mis emociones interfieren con mi funcionalidad. Ah, ok. Ahí es donde nosotros intentamos primero dilucidar en qué consiste la molestia para posteriormente intentar brindar una ayuda. Oye, doctor, qué bonito habla usted. Ay, qué malo, doctor. Qué bonito explica las cosas. Y eso que lo cachamos sin fragante y se estaba echando aquí unos huevitos. Huevito con machaca. Si ustedes gustan aquí el huevito con machaca. Muchas gracias, muchas felicidades por esta hermosa profesión. De verdad que yo sí considero que es una profesión muy, muy linda. Muchísimas gracias, doctora. Qué amable. Un gustazo. Un del puesto. Puede ser que soy la doctora Huera. Exacto. La doctora Huera, con todos ustedes. Muchísimas gracias, doctora. ¡Hum!